¿Qué es la confirmación? ¿Qué es la confirmación? ¿Qué es la confirmación? ¿Qué es la confirmación? Ahora nos falta algo muy importante que son las confirmaciones. Vamos a hacerlas de una vez, ya que estamos en esta carpeta de administrador. Creemos nueva aplicación, le va a hacer un formulario, vamos a atacar a la tabla tv confirmaciones. Le damos crear. Ahora bien, vamos a hacer la siguiente consulta sobre una vista reserva clientes. Vamos a traer el id cliente, el id alquiler, el nombre del cliente, el nombre del propietario, el nombre del predio, de la vista reservas clientes. Esta vista trae esta información. tenemos el id alquiler, fecha inicio, fecha fin, de la tabla, reservas alquileres, adicional del id cliente, el cliente nombre, el id predio, nombre predio, dirección, es decir, tenemos toda la información específica que nos va a servir en todos estos casos. Yo lo genero en forma de vista para facilitar la codificación. No sería lo mismo hacer toda esta codificación campo a campo a llamar simplemente la vista. Por eso entonces cree esta vista que nos trae esta información sin necesidad de hacer esta misma consulta varias veces. Aquí podemos hacer entonces una consulta sobre esta vista sin ningún inconveniente. Ahora vamos. Guardamos acá. Este va a ser un tipo select. Está de reserva. Y vamos a atacar también a la vista. Aquí tenemos la vista. Vamos a pasarle como parámetro id estado reserva y vamos a mostrar estado reserva info. Aquí vamos al siguiente, al del sistema. Pero en el sistema nosotros vamos a ver lo siguiente. Tenemos los id 1 que es reservado por el cliente, el 2 pago confirmado y cancelado por no pago. El administrador no tendría que tener acceso reservado por cliente sino nada más podría decirnos si está confirmado o no confirmado o si no pago el cliente básicamente. Por lo que el query debería ser un poquito diferente. Entonces vamos a select. Generamos el mismo query. aquí vamos a atacar estado reserva que no vamos a atacar la vista. Y acá vamos a poner web id estado reserva in 2,3 que son los estados que nos serviría para este caso. guardamos y guardamos el pago confirmado. Vamos a hacerlo también un tipo radio. Tipo radio, pongámoslo para que se vea más bonito. Y va a ser método lookup manual etiqueta C. Este campo nosotros lo tenemos numérico. Es decir, esto sería prácticamente un booleano acá si es si uno y si es no cero. Insertamos si es no un cero. Vamos a dejarlo como predeterminado el no. Si uno no cero. y en fecha confirmación vamos a dejar como valor inicial la fecha del sistema que ya podemos guardar. Si ejecutamos en este momento no tenemos ninguna información de ID alquiler ni estado reserva. por eso no tenemos esta información acá. Si tenemos el pago confirmado o cancelado por no pago. Aquí podríamos hacer algo también para que el pago confirmado nos actualice automáticamente dependiendo de la información que pase como parámetro el administrador en estado reserva admin. para esto vamos a crear un evento ajax. Sobre el campo estado reserva sys on change creamos el evento y aquí vamos a crear la siguiente información. Si el campo estado reserva sys es igual es igual a 2 recordemos el estado reserva 2 es el pago confirmado entonces al pago confirmado pasale como parámetro el 1 definelo como 1 y acá si es igual a 3 copiamos esto simplemente con de 0 guardamos aquí el pago confirmado inicial nosotros lo tenemos como no el estado de reserva deberíamos tenerlo como un valor inicial también a cancelado por no pago que sería el 3 es decir ejecutamos así inicialmente tenemos cancelado por no pago y pago no confirmado que lo podríamos cambiar nos modifica acá pago confirmado de una vez aquí podemos cambiar este nombre de ID alquiler por información reserva aquí para que cuando ya el administrador quiera ingresar y buscar la información le quede más fácil esta información encontrarla guardamos acá cambiamos el layout también pongamos las confirmaciones igual acá abajo para la edición guardamos ejecutamos y y acá ya tenemos esta información de esta forma posteriormente lo que podemos hacer es en eventos on after insert hacer una actualización de estado esto para que lo vamos a hacer para que el cliente y el propietario vean que la solicitud que hizo el cliente en la tabla reservas de alquileres ya se modificó es decir solamente el sistema no va a actualizarnos en la tabla de confirmaciones sino que también nos va a actualizar el estado en la tabla de reservas alquileres que es la que inserta el cliente entonces aquí dejemos esta información así comentariada en after insert vamos a poner actualiza estado evento en tv reservas alquileres entonces si creamos una sql que va a ser igual a un update que de reservas alquileres asignamele estado id reserva a lo que nos traiga desde el campo estado reserva sys es decir aquí nos traiga la información que va a poner el administrador where id alquiler es igual a la información la información que traemos dentro de el campo id alquiler el punto y coma ejecutamos y hacemos un commit trans y guardamos vamos a hacer esto mismo en after update por si entre el administrador y hace alguna actualización del estado, es decir pudo equivocarse el administrador y poner que estuvo cancelado por no pago, pero si hubo pago y no vio el soporte si ocurrió algo así podría entrar y ajustar pero el sistema mismo tendría que hacer la misma operación no solamente en la inserción sino en la actualización de datos que es la que vamos a hacer en este momento entonces aquí guardamos y ya tenemos esta información lista ya tenemos la tabla de confirmaciones esto sería el área de administrador ya entonces tendríamos que aquí crear los fuentes de una vez podemos crearlos y vamos a continuar con el área de propietarios en la carpeta propietarios lo primero que vamos a crear es una aplicación tipo formulario de propietarios aquí vamos a dejar algunos campos obligatorios que va a ser el login van a ser todos estos a excepción de la fecha de nacimiento y hasta acá el sexo no sería obligatorio ni la dirección para este ejercicio depende de lo que ustedes necesiten pueden modificar esta información entonces iniciemos acá en user slogan vamos a manejar tipo de dato texto autocomplete y la información que vamos a buscar en el select va a ser la siguiente de la tabla secusers que es la del sistema la que nos genera la seguridad de scriptcase vamos a traer el login de usuario vamos a buscarlo también acá para que el usuario administrador pueda ver y seleccionar cuál es el login que necesita y vamos a atacar al grupo 3 es decir al grupo propietarios que se encuentra almacenado en secusers groups aquí guardamos vamos al siguiente campo tipo select este dato no lo va a traer cuando el administrador digite el users login va a poner automáticamente el nombre porque lo estamos haciendo de esta forma porque nosotros vamos a tener para el administrador un área aparte donde va a crear el usuario allí viene el nombre ese apellido y esto lo traemos desde esa tabla para no poner doble datos o tener algún problema de digitación acá creamos el select de secusers vamos a tomar el name y vamos a hacer el name y acá vamos a poner where login es igual a users login guardamos y ahora vamos a país id también va a ser un select buscamos la tabla países perfecto vamos a mostrar esto así guardamos documento por país va a ser otro select vamos a atacar la tabla tv documentos por país vamos a tener el id y vamos a mostrar los tipos documento perfecto y aquí vamos a mostrar un condicional where id país es igual a país id que eso lo traemos del campo anterior y podemos hacer un ordenamiento tipo documento tipo documento guardamos aquí podemos hacer de una vez el uso de ajax para que nos recargue de una vez el nombre del propietario y lo mismo vamos a hacer cuando se seleccione el país acá habilitamos los tipos de documento guardamos nombre de propietario ya está entonces el número de documento lo dejamos tal cual como viene la fecha de nacimiento podemos poner que la fecha máxima sea una fecha con decremento con 10 años podría ser o 15 años si no queremos tener con muy corta edad fecha mínima vamos a dejarlo sin fecha mínima por el momento o podemos dejarle una fecha mínima acá como le de 100 años aquí tenemos un lapso de fechas de nacimiento el celular móvil lo vamos a dejar tal cual y ahora vamos al sexo aquí vamos a crear un select manual y aquí vamos a poner masculino o femenino le damos predeterminado masculino y femenino no aquí guardamos y finalmente en layout vamos a poner propietarios si ejecutamos ya tenemos esta información así aquí tengo cargados dos propietarios de pruebas aquí tenemos una información de prueba con fechas de nacimiento y toda la información que necesitamos y para propietarios también vamos a crear ahora una grid estas dos aplicaciones van a ser para administrador creemos la grid y vamos a traer la siguiente información tenemos el id hacemos los cruces contra propietarios contra países y tipos de documento de una vez para saber la información que necesitamos es decir como les comentaba anteriormente la idea no es traer solamente los id sino toda la información para que sea más fácil de leer hacemos lo mismo los módulos vamos a edición de campos y vamos a ordenarlo a nuestro gusto guardamos y hacemos un enlace entre aplicación nos vamos acá y vamos a hacer el enlace contra tv propietarios pasando como parámetro el valor id propietario confirmamos vamos a layout acá me faltó quitarle habilitar listo guardamos esto es lo mismo que estamos haciendo las demás grid y aquí en título vamos a ponerle propietario propietario está bien ejecutamos y aquí ya tenemos nuestra grid de propietarios si le damos nuevo ya nos enlaza contra nuestro formulario si le damos editar de igual forma sin ningún inconveniente ya tendríamos estos dos formularios que es para la creación de propietarios ahora vamos a comenzar con la parte de inserción y edición de predios para el área de propietario para esto copiamos este formulario que ya tenemos parametrizado y esto se va a llamar insert predios propietarios insert y vamos a crear un insert y un edit esto lo podemos mover de una vez a la carpeta propietario y aquí vamos a mirar que todo esté bien esto sería muy similar al área de administrador lo que vamos a variar es la entrada de propietario es decir esto lo vamos a traer como parámetro lo demás sería igual entonces aquí tenemos propietario país descripción corta una descripción larga los huéspedes alcobas baños dirección precio de alquiler disponible imagen destacada y el ID predio es decir tendríamos que manejar la misma información aquí nos ahorramos bastante tiempo haciendo esta copia y acá en propietario es donde vamos a parametrizar la entrada es decir aquí sería un where el ID propietario es igual a un parámetro que vamos a declarar más adelante cuando creemos el módulo de seguridad parámetro propietario ID este va a ser un parámetro de entrada casi ejecutamos propietario 1 aquí nos va a traer solamente propietario prueba ya es decir nosotros aquí en ID propietario podríamos no usar el select 2 e incluso podríamos ocultar este campo pero lo vamos a dejar para ver que nos está generando correctamente la información aquí trajimos al propietario de OS sin ningún inconveniente y en eventos on application init vamos a ponerla este formulario form tv predios x propietarios insert coma start coma new es decir aquí vamos a forzar a que nos inicie el modo inserción acá como ven no nos muestra ya los registros que tenemos sino de una vez nos manda a una inserción y guardamos y vamos a generar el edit este sería básicamente el mismo por lo cual vamos a copiar y aquí le damos edit guardamos abrimos el edit y dentro de lo que hicimos el evento on application init vamos a quitar esto y vamos a barra de herramientas quitamos insertar acá incluso podemos crear un botón para cancelar que nos redireccione a la grid que nosotros necesitamos aquí quitamos este salir para no tener inconvenientes mobile copiamos lo mismo aquí nos copia todo lo que tenemos en el menú de escritorio vamos a crear un nuevo botón este va a ser un botón tipo php vamos a llamarlo botón cancelar botón cancel creamos y aquí le decimos a donde queremos que nos envía entonces app menú este lo tenemos así mientras tanto pero lo tenemos pendiente para ver como nos va a crear el nombre del menú la seguridad lo creamos así para que nos redireccione cuando cancelen al menú y acá entonces nuevamente vamos a barra de herramientas guardamos cambio botón cancelar podemos ponerlo acá abajo a la derecha y listo aquí ya tenemos esto si ejecutamos acá tenemos un botón cancel podemos cambiarle el nombre a la etiqueta y podemos usar con asom cancel y el nombre de la etiqueta va a ser cancel cancelar y ahora si podemos guardar si queremos de otro color de otro tipo podemos usar este por ejemplo el botón cancel o este un poco más grande danger si ejecutamos si ejecutamos acá ya lo tenemos de otro color entonces ya tenemos tanto el de edición como el de inserción ahora nos faltaría crear la grid de predios por propietario creamos una nueva aplicación tipo grid en la cual vamos a crear el siguiente query vamos a traer la información de los predios incluyendo el nombre predio el id predio el coas alguna información del propietario para saber a quien pertenece y nosotros verificar manualmente para este caso que esté todo correctamente vamos a poner el propietario nombre y si está disponible o no acá vamos a pasar por parámetro el mismo par propietario id que como les comentaba es el que nos va a generar la seguridad le damos crear falta el nombre x propietarios propietario prop pongámoslo así para saber que es la grid de los propietarios hacemos lo mismo en imagen destacada va a ser imagen nombre de archivo y aquí vamos a ver la carpeta como la tenemos es esta misma que tenemos en el formulario id predio vemos acá id la de el piso predio acá creo que se llama diferente el id predio acá nos faltó el punto del alias p.id predio sería así vamos a la imagen nuevamente subcarpeta entonces aquí sería p.id predio si ejecutamos ya nos comienza a pedir que información necesito del propietario antes de ingresarse pongo el id2 de propietario no tiene ninguna información acá vamos a hacer dos cosas primero vamos a hacer un cambio en la altura de la imagen va a ser 70% igual que lo estamos haciendo en la grid de administrador y queremos hacer también lo siguiente aquí tenemos un disponible S.O.N queremos que nos salga más bonito esto más llamativo para el propietario aquí ya tenemos el tamaño bien puede ingresar y mirar sin ningún inconveniente ahorita lo que queremos hacer es que esta imagen también nos enlace de una vez al predio es decir aquí no vamos a darle abrir en otra ventana guardamos y adicional vamos a eventos on record y aquí vamos a poner lo siguiente vamos a poner verde si está disponible entonces aquí ponemos lo siguiente if el campo p.disponible es igual a S entonces hazme lo siguiente vamos a buscar la macro si sea field field style esta macro lo que nos va a hacer es cambiarnos ciertos comportamientos dentro de nuestro campo aquí lo que nosotros vamos a cambiar es básicamente el color el fondo del color como nos está diciendo aquí la macro entonces aquí nos va a cambiar el estilo de nuestro campo vamos a decirle cuál es nuestro campo es este mismo tenemos acá background color vamos a usar esto es en color x es decir si nosotros creamos por ejemplo este color buscamos acá es este verde vamos a usar este verde en background color aquí no vamos a modificar la fuente el color vamos a ponerlo blanco el color de la fuente vamos a dejar lo mismo esto vamos a dejar lo mismo también vamos a poner el coma y acá un else es decir si el predio no está disponible es decir aquí si no está disponible podríamos hacer lo mismo pero lo que vamos a cambiar es el color ahora podemos usar el siguiente que sería este vamos a usar este si no está disponible si ejecutamos podemos ver que nuestra celda ya está de un color específico lo que podemos hacer es centrar este campo alineación del texto vamos a disponible alineación del texto centro si ejecutamos nuevamente acá lo vemos de esta forma ahora bien lo que nos falta hacer acá en esta grid es el enlace con los otros dos formularios vamos a crear primero el de edición vamos a atacar propietarios predios edit aquí le vamos a pasar estos dos parámetros el id predio y el propietario par propietario id p.id propietario y id propietario p. aquí perdón id predio aquí igual id predio vamos a confirmar usar nuevo botón en la grid por el momento no insertar tampoco podemos actualizar y borrar si y ahora vamos a crear un botón para generar el enlace con nuestro nuevo predio sería tipo enlace botón nuevo predio vamos a crear uno nuevo vamos a usar uno home vamos a buscar otro tipo de estilo puede ser el ok y vamos a cambiar la etiqueta por nueva propiedad como sugerencia vamos a poner ingreso a tu nueva propiedad listo enlace aceptamos y aquí vamos a ir a predios insert a lo siguiente acá en los valores que vamos a pasar como parámetros el id lo vamos a dejar vacío porque nos va a crear el autonumérico y el propietario si va a hacer un valor que vamos a traer para propietario id perfecto listo así ejecutamos tenemos la grid tenemos el botón de nueva propiedad y aquí ya nos está enlazando el propietario prueba uno es decir esto está correcto aquí cambiamos el nombre del label y listo finalizamos esto y podemos llamarlo mis propiedades mis predios pongámosle a no confundirnos guardamos cerramos hacemos lo mismo para cada una de estas y generamos todo el código fuente nuevamente para actualizar esta información entonces ya tenemos estos formularios de propietarios y de edición de propiedades ahora finalmente nos faltarían para el propietario una grid de reservas es decir donde el propietario puede ver qué ha pasado con su propiedad es decir si hay algún tipo de solicitud sobre mi propiedad aquí vamos a tocar nuevamente la vista que ya generamos vamos a crear una nueva aplicación tipo grid vamos a traer la información que necesitamos para esta estamos atacando la vista BW reservas ex cliente y aquí la grid la vamos a llamar reservas predios prop aquí también para saber que estamos dentro de la grid de propietarios creamos lo mismo vamos a editar de campos ingresamos nuevamente la grid predios por propietario tomamos el evento con record vamos a copiar esto pero vamos a modificarlo porque aquí también vamos a tener adicional el estado de solicitud de reserva entonces nos vamos acá a eventos on record tenemos esto esto va a ser diferente para tener un esquema acá más o menos de que es lo que necesitamos nosotros tenemos ya unos campos vamos a traer si el id estado desde el piso de reserva es igual a 1 entonces aquí pondríamos estado reserva cliente acá el otro sería estado pago confirmado el 1 sería un amarillo podríamos usar este este color este amarillo si es 1 entonces vamos a ponerle al campo estado reserva info este color que acabamos de ver vamos a usar solos id el 2 y el 3 el 2 es un estado pago confirmado y el 3 sería estado cancelado por no pago aquí vamos a usar los siguientes colores verde para pago confirmado y finalmente un estado de no pago que es rojo con esto guardamos y acá finalmente nos falta imagen destacada vamos a mostrarlo igual imagen nombre archivo cambiamos de una vez el tamaño y vamos a poner la subcarpeta propiedad id previo podemos mirar rápidamente ejecutamos en este momento no tenemos ninguna solicitud no deberíamos mostrarnos nada podemos cambiar el nombre del layout y vamos a ponerlo como alquileres solicitados guardamos y ya tenemos finalizada el área de propietarios vamos a ponerlo Gracias por ver el video.